Yo, Margarita Texpoyotl Torres, doctora en electrónica, estoy a favor de la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Esto porque a lo largo de mi vida he sido testigo de situaciones de violencia de los hombres hacia las mujeres y estoy convencida de que este tipo de acciones no deben suceder. No deben suceder porque denigra el comportamiento de los mismos y hace que tanto sus hijos como sus amigos y sus parejas sufran situaciones que no deben ser. También estoy convencida que la convivencia debe enfocarse hacia colaborar, colaborar en todos los sentidos, ver a las mujeres y a los hombres como colaboradores que llevan adelante sueños compartidos, que llevan adelante empresas, que se llevan adelante proyectos. En cuanto a la educación, para que esto sea posible, también es bien importante que tanto maestros como madres y padres de familia inculquemos a nuestros hijos el respeto, el respeto entre los hombres y las mujeres y un sentido muy profundo de igualdad entre ambos.